Hola, chicos. Problemas de Sistema Métrico, el 31. Bueno, se van complicando un poquillo más. Esto es lo bueno de estas series de problemas antiguos. En las escuelas de pueblo era esto, el ir subiendo poquito a poco, machacando, machacando, machacando. Y se llegaba a unos niveles muy buenos. Y además de contenidos útiles para su vida. Fíjate que esto trata de lo que era la vida diaria allí. Una tierra de dos hectáreas y setenta áreas ha de repartirse por igual entre tres herederos. ¿Qué valor corresponde a cada uno si cada metro cuadrado se valora en 0,85, o lo que es lo mismo, 85 céntimos de peso? Y alguno dirá, profe, ¿y por qué no hace usted problemas en vez de con campos, tareas y todo esto? ¿Por qué no lo hace con televisores, lavadoras, videoconsolas, coches, motos, bicicletas, patines, monopatines, cascos, móviles? También tienes razón. Pero mira, el mismo razonamiento que se utiliza aquí, la misma cabeza, la misma forma de pensar que se utiliza aquí, es la que tú vas a utilizar en tu vida diaria con tus cacharros más actualizados. O sea, que en eso tampoco tienes que preocuparte. No obstante, sí que tienes razón. Lo que ocurre es que encontrar libros que tengan unas baterías amplias de problemas, muchos problemas, con términos de la vida actual, es difícil. Porque hoy no se tiene confianza en los problemas, ¿eh? Hoy se tiene confianza o se deja a aquello de que, ah, el niño ya lo ha entendido. Sí, hijo, vamos a hacer un problema. Dos. Oh, qué bien, ya lo has entendido. ¡Hala, otra cosa! Pero eso es dejar los conocimientos apuntalados con alfileres. Y el momento que viene un poquito de tiempo a pasar una semana o así, oye, ¿cómo se hacía esto? ¡Ah, pues no me acuerdo! ¡Claro, es que ya hace una semana que lo he visto! Y no es eso. ¿Eh? Las asignaturas, los temas, las estrategias, y sobre todo la forma de razonar, tiene que quedar muy, muy grabada y sedimentada en el coco. Vale. Además, oye, esto tiene, pues, lo bonito de la época anterior, pasada, ¿eh? Que lo viejo no todo es malo, ¿eh? No te metas. A ver, una tierra de dos hectáreas setenta áreas ha de repartirse por igual entre tres herederos. Se ha muerto el abuelo y heredan tres hijos de esta parcela, la misma, para los tres. Y de qué valor corresponde a cada uno si cada metro cuadrado se valora en ochenta y cinco céntimos. O sea que, en realidad, van a calcular primero, ¿eh? El dinero que recibe cada uno, en realidad, más que la tierra que recibe cada uno. ¿Les interesa? Las pempis, el dinero, el parné. ¿Habrán formas de decir dinero? Bueno. Cogemos el tamaño de la tierra, que son dos hectáreas, setenta áreas, hectáreas, áreas. Las áreas son decámetros cuadrados. Significa que ahora están los metros cuadrados, que son los que me interesan. Y como el precio será de metro cuadrado, pues yo paso esto a metros cuadrados, poniendo la coma en metros cuadrados, claro. Ya tengo todos estos metros cuadrados. ¿Cómo valen cada uno? A cero ochenta y cinco. Voy a ver cuánto valen todos juntos. Multiplico. Veintisiete mil metros cuadrados multiplicado por cero ochenta y cinco. Cinco por cero es cero, por cero es cero, por cero es cero, por cero es cero, por siete treinta y cinco. Y cinco por dos. Alguno dirá, profe, ¿por qué ha puesto todos en un tanda de ceros? Multiplico por veintisiete y luego añade tres ceros. Va, bien, tiene. Bueno, estaba en cinco por siete treinta y cinco. Cinco por dos diez y tres trece. Y no me despistes más, que luego ya sabes que me equivoco. Ocho por cero es cero, por cero es cero, por cero es cero. Ocho por siete cincuenta y seis llevo cinco. Ocho por dos diez y seis y cinco veintiuna. Cero, 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 cinco, tres y seis, nueve. Una y una, dos, y dos. Decimales, uno, dos, uno, dos. Fuera. Esto es un cero, ¿eh? O sea que esa parte la vale veintidós mil novecientos cincuenta. Oye, si somos tres hermanos, ¿cuánto tocará cada uno? Una tercera parte, con lo que es lo mismo, tres veces menos. Esto dividido entre tres. Podemos poner aquí ya. Estos dos ceros, si quieres, los borras, si te molestan, se pueden dejar. Lo que pasa es que luego ya, pues, vamos a dejarlos. A ver qué pasa. Veintidós para tres, a siete por tres, veintiuna, a veintidós una. Diecinueve entre tres, a seis por tres, dieciocho, a diecinueve una. Quince entre tres, a cinco por tres, quince, al quince, cero. Bajo el cero de los enteros. Y digo, bajo el cero. Cero entre tres no cabe a cero. Y bajo la cifra siguiente. Pero, la cifra siguiente ya son décimas. ¿Qué me saldrían? Me saldrían décimas. Pero como van a ser cero, sería una tontería ya. O sea que, en realidad, cada hermano ha recibido siete mil, o cada heredero ha recibido siete mil seiscientos cincuenta pesos. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez sabido esto, pues puede decir, oye, uno de los dos hermanos, que diga al otro. A mí, realmente, las tierras no me interesan, no las voy a cultivar. ¿Eh? ¿Por qué no me las compras tú? Que sí, que tienes tractor y tienes esto para cultivar. Y vale. ¿Y cuánto te tengo que dar? Mira, pues, lo que vale cada parcela. Hemos calculado que cada parcela vale siete mil seiscientos cincuenta. O sea, tú me la compras por este precio y para ti. ¿Eh? Es un proceder bastante normalizado, bastante corriente, ¿eh? En este tipo de cosas. ¡Hasta ahora!